Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce, soy escultora y tallerista en el programa TAOC de la Secretaría de Cultura. Imparto un taller de escultura Art Toy en el Pilares Municipio Libre, en la Alcaldía Benito Juárez, en un horario de martes y jueves de 10 a.m. a 12. En este breve tutorial les voy a dar algunos consejos para que inicien un proyecto de escultura en pequeño formato. Para este pequeño proyecto de escultura vamos a necesitar plastilina, vamos a necesitar un poco de vaselina. Si contamos con estiques, que son estas herramientas para escultura, estaría bien, si no, no importa. Necesitamos papel, lápiz y copa. Muy bien, para comenzar yo siempre propongo que tengan un modelo, algo en lo que ustedes se puedan guiar. Desde el principio les pido alguna forma simple, sintetizada, como las caricaturas, que no tienen exceso de detalle, no son tan, tan realistas. Pueden basarse en algún personaje de alguna caricatura que les guste y esa va a ser un buen comienzo para iniciar en la escultura. Lo segundo que les propongo es que busquen imágenes de referencia. ¿Por qué? Porque por muy bien que yo conozca esa caricatura, seguramente habrán detalles que se escapen a mi memoria. Eso me va a ayudar muchísimo a saber cómo voy a hacer mi escultura. Hice algunos diseños. Me voy a basar en un personaje de una caricatura japonesa, que es muy conocida y es muy simple la forma. Yo aquí primero hice algunos bocetos para ir visualizándolo y ya después me terminé a hacerlo en esta postura. Entonces, aquí como podrán ver, yo lo hice cómo se vería de forma frontal, cómo se va a ver de la parte de atrás y cómo se va a ver de la forma lateral. A pesar de que es una forma muy simple, aquí podemos distinguir en la vista lateral que tiene ciertos volúmenes como el hocico y como su pancita o como su rabo, que no se distinguen a simple vista de forma frontal. A veces podemos simplemente buscar en internet e imprimirlos al tamaño. Si se nos dificulta, por ejemplo, dibujarlo. Ya lo hice a una medida en específico. Yo lo planeé para que mida de alto, máximo 10 centímetros del cuerpo y aproximadamente 7 centímetros de ancho y de profundidad. Esto es importante para iniciar un proyecto al tamaño real de la pieza. Iniciamos con la parte escultúrica. Como ya sabemos el tamaño final al que vamos a modelar nuestro personaje, vamos a armar el volumen general de nuestra escultura. Yo ya tengo aquí modelado un volumen de plastilina al tamaño real que yo aquí boceté. No tiene ningún detalle, no me esforcé a analizarlo ni nada. ¿Qué forma tiene como de el personaje? Más o menos como de un huevo. Porque si yo empiezo a detallar de que si el bracito, que si la trompita ahorita de inicio, y me doy cuenta de que la trompita me quedó muy grande en relación a las demás proporciones, entonces voy a tener que quitar todo ese detalle, todo ese trabajo que ya hicimos y volver a empezar hasta que me quede bien en todas las proporciones. Tiene la altura, tiene la profundidad, tiene el ancho y si se fijan tiene bocetado hasta cierto punto el hocico y la panza. Aquí también se puede ver ligeramente como ya empecé a bocetar el volumen de los brazos, que es lo único que sobresale del personaje. Ya que teníamos el volumen general, empezamos a detallar. Recuerden, siempre vamos de lo general a lo particular. Aquí, por ejemplo, ya empecé a modelar los brazos, la trompa y el volumen de la panza y de la espalda. Ya que empezamos en los detalles particulares del objeto escultórico, ya nos podemos ir hacia los acabados, a detallar la pieza. Primero lo que hicimos fue una forma de huevo. Luego le empezamos a dar más forma a las extremidades, a la cabeza. Y ahora, los detalles más particulares. Aquí, por ejemplo, yo les trabajé uno de estos personajes ya con su colita, con sus orejas, y le empecé a dar ya acabados a la superficie. ¿Con qué empecé a alisarla? Con un poco de vaselina, ayudándome con mis dedos. Eventualmente, ya le podremos agregar las uñitas, agregar los ojitos, la naricita. Aquí concluimos. Recuerden buscar sus imágenes de referencia, bocetar, y empezar de lo general a lo particular. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.